Según Benigno Pérez, sería prioritario en las zonas rurales el apoyo a la agroalimentación y al turismo. Espera tener buena relación con la nueva administración y muestra su seguridad en que, al menos en la lucha contra los establecimientos ilegales, el nuevo gobierno lo hará mejor que el saliente, ya que a su juicio peor no se puede hacer. Nosotros en principio hemos hecho un análisis de lo que podría pasar con la nueva administración. En principio, lógicamente, no podemos criticarla porque no sabemos lo que va a hacer. Lo que sí creemos es que, seguro, que el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Álvarez Cascos, él ha dicho que iba a apoyar a los pueblos, que iba a apoyar las salas de Asturias, no solamente el centro, y yo espero que cumpla lo que ha prometido y, fundamentalmente, está claro que en las salas, por lo menos en el occidente y en el oriente habrá otros. Es clave dos cosas, el sector turístico y la agroalimentación, y yo espero que esto va muy ligado, que sea cierto. Nosotros hemos tenido una buena relación con la anterior administración del Partido Popular, cuando estaba el señor Sergio Márquez, y esperamos tener una buena relación, aparte de las discrepancias lógicas, con la nueva administración. Porque también quiero decir una cosa más, no sé cómo lo va a hacer, pero seguramente, peor que lo hizo el señor Areces, fundamentalmente, con el tema de los ilegales, yo espero que la nueva administración se lo tome en serio, porque al final de todo, lo único que hizo la administración del principado saliente en el tema de los ilegales, que es la mayor aberración que existe en el sector en Asturias, fue en los últimos días, cuando le vieron las orejas a Lugo, intentar arreglarlo. Lo que no se puede arreglar en 24 horas, es lo que no se ha arreglado en 4 años, porque ya el problema no es de uporcía, el problema es del presidente de Fastour, del vicepresidente del Oriente, es de todo, es que no puede ser, no puede ser lo que está pasando en el sector. Y yo espero que el señor Álvarez Cascos y su administración entiendan perfectamente esto. Esto es ilegal, esto es una competencia completamente desleal, es que no puede supervivir el sector con la situación tal cual está. En el occidente en este momento, la Euporcía ha pasado en un listado, a la Administración Regional de Turismo, 87 ilegales. Que habría más, que habría más. Es que eso es un robo. Si es que, digamos que los socios de Euporcía que pagan una cuota por cada 20 duros de promoción que hace Euporcía, 20 se la llevan encima los ilegales. Eso es un dato real. Y a mí no me vale, porque si al final de todo, se podía arreglar, se podía arreglar hace 4 años, ya hace 8 años, porque esto no es un tema de hoy, porque a mí me contaron, señores de la Administración, que era una puta vergüenza lo que estaban diciendo, por ejemplo, el señor Nuño. Yo me alegro un montón que el señor Nuño se haya marchado, porque el que venga no lo va a hacer peor que lo hizo el señor Nuño. Y a lo mejor el resultado de las elecciones en el occidente de Asturias, algo tienen que ver con todo esto. Porque claro, es muy sencillo criticar y denunciar lo que hacía el presidente de Euporcía, algún alcalde, pero resulta ser que el presidente de Euporcía, hace 3 meses que volvió a ser reelegido, aunque yo no cobro un sueldo, pero él resulta ser de que se largó. Él ha denunciado en Oviedo, y en más sitios, cuál era la postura del presidente de Euporcía, pero resulta ser que lo echaron los ciudadanos de alcalde. Y yo sigo siendo... Y yo sigo siendo... Y yo sigo siendo... Y yo sigo siendo...